Celebrando la exaltación del fuero, son los fueros municipales, es el inicio de las libertades, como es el año 1979 con las elecciones municipales, las primeras elecciones que se realizan bajo la constitución democrática, es un hito a celebrar. Los municipios para nosotros son vitales, son la cuna de la democracia, la cuna de las prestaciones, los servicios, el sitio más cercano al ciudadano, la democracia más cercana al ciudadano. Por eso nosotros queremos que es importante que los municipios puedan cumplir sus funciones, puedan dar sus servicios y tengan la capacidad de dar a los servicios que ellos necesitan. Hoy es un día para celebrar, es un día para la fiesta y es un placer estar en Barallosera. Hace pocas semanas estuvimos en Barruelo, hoy estamos un paso más arriba y estamos muy contentos y muy orgullosos de poder estar hoy celebrando con el alcalde y con todo el pueblo de Barallosera, un hito histórico en la historia de nuestro país. Dos hitos, como son la exaltación del fuero y la celebración de las primeras elecciones democráticas, verdaderamente democráticas en nuestro país. En Barruelo, usted, viendo cómo estaba la situación sanitaria, esa preocupación que hay tanto en Barallosera como en Barruelo, por el cierre de esas guardias médicas, ha estado la consejera hablando con el alcalde y parece que hay una solución de que se mejoren las urgencias. No va a poder ponerse las guardias médicas, pero se van a mejorar las urgencias. ¿Va a ser como Barruelo, como una especie de zona de piloto, al igual que Aliste en la atención primaria? Hay un plan piloto específico en Aliste, que es de reforma de toda la atención primaria y vamos a seguir ocupándonos también de la reforma de la atención primaria y de la atención continuada, lo que se llaman las guardias médicas. Nosotros estuvimos justo después de las elecciones y prometimos no olvidarlo y hemos vuelto a estar con el alcalde esta misma semana. Para nosotros es una prioridad ser capaces de prestar nuestra asistencia sanitaria en un territorio tan extenso y tan difícil como es Castilla y León, manteniendo la calidad, la eficiencia y el trato humano. En eso es en lo que estamos. Las cosas no podían seguir igual. Nosotros lo dijimos muchas veces, lo dijimos antes de la campaña y lo hemos dicho después. Sabíamos que iba a ser difícil, sabíamos que iba a generar polémica, todos los cambios generan polémica, pero nosotros no vinimos aquí a la política a escondernos, venimos a cambiar las cosas, a mejorarlas y a hacerlas sostenibles. Ya que dentro de 5 o 10 años, cuando tengamos problemas de pérdidas facultativos, como se prevé entre el 25 y el 50%, nosotros seamos capaces de dar la asistencia que nuestros ciudadanos necesitan. Así que estamos contentos, estamos contentos de la colaboración, estamos muy contentos de nuestras conversaciones con el alcalde de Barruelo y vamos a empezar a cambiar las cosas. Sabemos que tendremos momentos de polémica, sabemos que tendremos momentos que serán más difíciles, vamos a necesitar mucha pedagogía, poder explicar las cosas y hoy todos los medios de comunicación centran sus debates en estos temas, como los centran en la ordenación del territorio, pero eso es porque nosotros no hemos venido a sentarnos en el señón y dejarnos que la inercia nos lleve, hemos venido a intentar cambiar las cosas para mejorar la suerte de esta tierra ahí. Y ese es nuestro fin. Es difícil, pero esas palabras que han generado cierta alarma, esas declaraciones de que no hubiera razonable prestar servicios en los pequeños municipios, no sé qué tiene que decirles. Bueno, puede que sea la duodécima, duodécima vez que desmiento esto. Dije que creo que están ustedes mismos, las mismas personas. No es lo mismo decir con municipios que en municipios. Las preposiciones son un asunto importante. Entonces, voy a desmentirlo una vez más, pero sé que es inútil. Cuando uno está en campaña, hay una frase de un libro muy famoso que se llama Fuego y cenizas de Michael Ignatieff, que es un candidato liberal a la presidencia en Canadá, que comete un error como este al inicio de una campaña y se pasa toda la campaña intentando desmentirlo. Y dice, en política siempre te das cuenta que las explicaciones llegan tarde. Dice, si tienes suerte tendrás ocasión de vengarte. Bueno, pues un poco es de lo que se trata, ¿no? Vamos a esperar las ocasiones, las ocasiones son los hechos. Nosotros, naturalmente, que estamos comprometidos con los servicios de los pueblos, no estamos haciendo otra cosa que ocuparnos de prestar los mejores servicios sanitarios, los mejores servicios sociales, vamos a seguir preocupándonos de ello. Pero lo que vamos a procurar es poner también cabeza y capacidad de proyectarnos en el futuro para que lo que hoy son los servicios de excelente calidad, dentro de cinco años, lo sean de mejor calidad, para poder gestionar con el presupuesto que tenemos. Esta comunidad, la segunda comunidad que más presupuesto dedica a gasto social, 65%. Solo después de Asturias. No hay nadie, ninguna comunidad en España, que dedique más presupuesto, más esfuerzo, más capacidad y más inteligencia a prestar los servicios sociales en el mundo rural que la comunidad de Castellón. Así es, así va a seguir siendo. Y además vamos a intentar ponerle cabeza, sostenibilidad, y además una cosa que también es necesaria. Y en eso es verdad que hay que hacer un esfuerzo. Hay que ponerle también empatía, alma, y capacidad de empatizar con la población que vive en el mundo rural. En eso estamos, en eso vamos a estar. Y no nos va a despistar nunca ni la polémica, ni el electoralismo, ni la demagogia. Nosotros, si hay algo que somos, puedo asegurárselo, y la gente que nos conoce bien lo sabe, algunos lo que somos estercos, somos tenaces, no nos vamos a desviar del camino fácilmente, ni vamos a perdernos en demagogia, ni en disputas inútiles. Vamos a procurar resolver los problemas con números, con conocimiento, con calidad y también con empatía. Muchas gracias.